¿Los escabones fuera de combate? ¿Ese rumor que se sostiene a través de las redes sociales y que da vida dado luego de sus ausencias en el espacio competitivo? ¿Cuáles son sus consideraciones? A lo personal yo quiero decir algo Y es que realmente yo siento como que él está faltando mucho También está fallando demasiado Pero yo no tengo la calidad moral para poder hablar de él, usted ve Por eso no me expreso con total libertad, porque antes de hablar de otros, mira, tengo un espejo Pero definitivamente que para mí a mí me gusta lo que está haciendo Escabones De verdad que para ser su primera vez se está desplazando de forma ideal con sus fallos, con sus defectos Pero siempre que uno inicia en el desarrollo va mejorando La experiencia no se improvisa y definitivamente que como es la primera vez Primera vez, perdón, él va a ir mejorando esos defectos, esas fallas, esas carencias Va a ir resalciendo esas desvanencias que pueda tener Pero a mí me encanta verlo en la pantalla Él es muy alegre, él es muy energético Es una persona que con simplemente tú verlo te da alegría Es una virtud que pocas personas tienen Y él brilla con esa luz Así que para mí me haría bastante falta no verlo en combate Lo veo siendo espectacularmente grande No pongo de ejemplo a ningún otro Porque las comparativas siempre hacen daño Pero definitivamente que a mí me gustaría seguir viéndolo Ojalá simplemente sea un rumor Y no sea algo verdadero, certero Como usted prefiera llamarlo Pero definitivamente que para mí carboscavones encaja bien Muchos están diciendo Ay, que es el escenario el cual está mal Los presentadores por... No, ellos van a ir mejorando Verdad El gallo no nació siendo gallo Primero fue pollito La vaca primero no fue vaca Primero fue becerra 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 Gracias.